Yo sigo pensando si te vuelvo a ver De aquella noche a aquella vez Cuando te hice mi mujer Yo sigo pensando si te volveré a ver Eso me va a enloquecer Te juro que te quiero ver Me la paso pensando la noche que juntos estuvimos Fue tan especial todo eso que vivimos Me pregunto si fue Dios que te puso en mi camino O tan simplemente es consecuencia del destino Inesperadamente tú llegaste a mi vida Cuando menos lo buscaba, cuando menos lo quería Aún fue tan intenso que no niego estaba tenso Cuando te ibas acercando iba creciendo el suspenso Y no te entiendo, no volviste a aparecer ¿Será que acaso no te supe comprender? Tú me dijiste que querías ser mi mujer Regresa pronto que yo te quiero volver a ver Estar contigo aunque sea una vez más Porque no hay nadie que ocupe tu lugar Sigo esperando que me vuelvas a llamar La noche larga y no parece terminar Yo sigo pensando si te vuelvo a ver De aquella noche a aquella vez Cuando te hice mi mujer Yo sigo pensando si te volveré a ver Eso me va a enloquecer Te juro que te quiero ver Yo te quiero volver a ver Yo te quiero volver a tocar Yo te quiero volver a sentir Yo te quiero volver a abrazar Porque tú me hiciste sentir Lo que ninguna pudo lograr Siento que por ti podría morir Venme como tú una y otra igual Sigo pensando como un loco sin razón Porque te fuiste sin dejar explicación Tú eres como un loco cayendo la depresión Tú eres la cura pa' calmar este dolor Tú me dices dónde estás que yo le caigo de inmediato Yo te quiero pa' algo serio No para pasar el rato Que antes de conocerte deambulaba en soledad Mi vida estaba vacía rodeada de oscuridad Sin entender el rumbo dando vueltas en un limbo Hasta que llegaste tú y me sacaste del abismo Vamos a hacerlo real y dejar la fantasía Que tú eres la mujer que en mi vida trajo alegría Yo sigo pensando si te vuelvo a ver De aquella noche a aquella vez Cuando te hice mi mujer Yo sigo pensando si te volveré a ver Eso me va a enloquecer Te juro que te quiero ver Oh my God Sin constancia Wow, wow The beginning Yeah, yeah 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 Gracias por ver el video.